Siempre que te espero tengo miedo, que no llegues tengo celos, es como una angustia aquí. Luego al ver tu imagen a lo lejos, tu sonrisa, la alegría del encuentro vuelve a mí. Qué tonto soy, es el amor, pero es que sufro y me hace tanto mal. Me ocurre igual, igual que a ti, pero es tan lindo de verdad. Mira la ciudad, es toda nuestra, llueve y se me hace más bella, porque estoy juntito a ti. Suenan las campanas a lo lejos, me recuerdan las mañanas en que yo te conocí. Qué lindo es, soy tan feliz, el cielo es mío cuando estoy cerca de ti. Es el amor, qué lindo es, quiero cantar, quiero reír. Hoy al esperarte he visto a un niño frágil como un pajarito, y me acerqué y lo acaricié. Viendo su mirar tan triste y dulce, recordé cuando una tarde sin quererte hice sufrir. Qué tonta fui, dudar de ti, hoy con el tiempo me avergüenza recordar. No sé por qué, si yo también, a veces tiemblo de pensar que no vendrás. Es el amor, qué lindo es, quiero cantar, quiero reír. No sé por qué, si yo también, a veces tiemblo de pensar que no vendrás.